La primera lectura que hemos escuchado y que escuchamos todos los años en el primer día del año es una bendición preciosa que hacía el sacerdote judío en las grandes solenidades y de manera especial al comienzo del año, tal día como hoy. Ahí se pide al Señor varias cosas, que el Señor bendiga. Bendecir es decir bien, decir cosas buenas. Una bendición es que Dios está diciendo cosas buenas para nosotros, es que Dios está queriendo cosas buenas para nosotros, está dándonos cosas buenas. Mal decir es decir cosas malas de alguien y desear el mal. Pues al contrario, Dios nos bendice. Dios solo puede decir cosas buenas para nosotros y solo puede derramar bendiciones del cielo para nosotros. Y una de esas peticiones que viene en la bendición que acabamos de escuchar dice que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Moisés entraba en la tienda del encuentro y hablaba cara a cara como un amigo con Dios. Y eso es lo que se pide. Este Dios que le dijo a Moisés esta bendición, que le dictó esta bendición. Es un deseo no solo para él, para Moisés, sino para todos nosotros que el Señor nos muestre su rostro. Es algo maravilloso. Y que nos conceda la paz. Se pide la paz. Y la paz, normalmente, en el lenguaje común, cotidiano, lo entendemos como la ausencia de conflictos. La paz es cuando no hay guerras, cuando en un vecindario, en una zona, en las familias, en un lugar de trabajo, pues hay serenidad, no hay grandes problemas, ¿no? Esa es la paz la que habitualmente hablamos. Es una paz como exterior. Pero la paz bíblica significa otra cosa. Shalom, que utilizan los judíos para saludar, que desean la paz, viene a representar todo lo que Dios puede darte. Todo lo que necesitas para tu vida. Por eso, cuando nos damos o hacemos el gesto de la paz en la misa, es esto lo que estamos haciendo. Estamos deseando que Dios bendiga con todo lo que esa persona necesita, en el ámbito material, en el ámbito espiritual. Es que Dios nos colme a cada uno de nosotros y nos plenifique. Y es una paz interior que no depende del exterior. Si la paz, como decía en el lenguaje cotidiano, significa que exteriormente no haya problemas, no haya dificultades, no haya guerras, la paz interior no tiene nada que ver con eso. La paz de Cristo, la paz de Dios. Es justamente una paz interior que nos llena y nos planifica incluso en medio de los problemas, incluso en medio de las guerras, incluso en medio de las enfermedades y de las dificultades de la vida. Esa es la paz de Dios. Por eso Jesús, de mayor, dirá, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como lo da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. ¿Qué quiere decir el Señor? Pues que su paz no tiene nada que ver cómo lo da el mundo y las circunstancias que nos rodea, sino que su paz es una paz que llega muy al fondo de nuestro interior. Y por eso no se tiene que turbar nuestro corazón ni tener miedo, ni tenemos que tener miedo. Porque cuando tenemos la paz de Dios no hay nada que turba el corazón. Tenemos ahí una roca firme sobre la que poner nuestros pies y asentar nuestra vida. Y por eso no hay ningún miedo que nos pueda bloquear. Porque tenemos shalom, tenemos la paz de Dios que nos inunda en toda nuestra vida y que no depende de lo que ocurra a nuestro alrededor. En el Evangelio que se nos propone en este día, María, Madre de Dios, primer día del año, el fin de la octava de Navidad, durante ocho días hemos celebrado como un único día el nacimiento de Jesús, pues el Evangelio se complementa justamente con el que escuchábamos el día de Nochebuena. El Evangelio de Nochebuena era el anuncio del ángel a los pastores que había nacido el Mesías. Y hoy justamente es la continuación. Los pastores van corriendo a la gruta y encuentran a María, a José y al niño. Y hay cuatro, como cuatro actitudes que vemos en los protagonistas de esta escena. Dice el texto, al verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño. Los pastores contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Es lo primero que hicieron, contar, contar las maravillas de Dios. La segunda actitud es todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho a los pastores. Los que escuchaban a los pastores se admiraban, se maravillaban de las cosas de Dios. Tercer lugar, María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María guardaba todo en su interior, lo ponderaba, lo saboreaba, le daba vueltas, lo hablaba con Dios, guardaba en su silencio, lo conservaba como en su corazón, en su sagrario interior. Y en último lugar, la cuarta actitud, se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho. Los pastores alaban, alaban, dan gloria a Dios. Vemos cuatro actitudes. La primera y la última de los pastores. La primera, contar, narrar, testimoniar. La segunda, de todos los que lo oyen. Los pastores que se convierten así en los primeros apóstoles, los primeros evangelizadores. Luego todos los que escuchan lo que los pastores dicen y se admiran, se asombran. El día de Navidad considerábamos esto, el maravillarnos ante el misterio de Dios. María, tercer lugar, por su parte, medita, saborea, profundiza las cosas de Dios. Y en cuarto lugar, los pastores se van alabando, dando gloria a Dios. Pues en esta tarde nos preguntamos cuál de esas cuatro actitudes estás viviendo esta Navidad. Contar, narrar, testimoniar, admirarse, asombrarse, meditar, alabar. ¿Y cuál de ellas quieres que el Señor te ayude a desarrollar, a profundizar en este año que comenzamos, 2022?